Hola a todos jóvenes, el día de hoy estamos visitando una casa en la bellísima ciudad de San José del Cabo. Una casa de hace algunos años, pero que me encanta, cada vez más valoro el trabajo de la arquitectura de décadas pasadas, donde había un gran valor a estos materiales naturales como son la teja de barro, que aquí en la zona de Baja California, con tanto calor, ayudan a equilibrar muchísimo la temperatura, hacer la casa muchísimo más templada. Como les comentaba, me encuentro en paz con estas arquitecturas que de jóvenes buscamos que sean muchísimo más contemporáneas, pero el uso de los materiales como la madera sólida, la piedra, una piedra local, que si se fijan la jardinería de lugares áridos, de playa, pues tiende a ser siempre de bajo mantenimiento, porque el agua no siempre es suficiente. Pero fíjense, vamos a entrar, tenemos las dos cocheras y este es saguán de acceso, con una puerta que parece muy antigua, acompañada de estos muros de piedra. Y veníamos de carretera de La Paz hacia San José y encontrábamos estos ojos verdes, llenos de palmeras, que les hablaba que hay ojos de agua, entonces de repente encontramos a todos estos perritos. ¿Cómo está, joven? ¿Usted? Y me encanta porque de repente surge lo verde y lo verde es símbolo de vida, entonces el ingreso te va hablando de que aquí está un lugar lleno de vida y vas cruzando, obviamente adaptándose a la topografía a través de estos andadores, todos con este mármol contaminado, avejentado, otra vez nada de pulidos, para que se te dé la sensación de mayor naturaleza. Y entramos en estas piezas para entender cómo articulaban las casas. Hace algunos años les gustaban muchísimo más los ejes oblicuos, las curvas, y hay muchísima belleza también en esta arquitectura. Entramos y nos recibe este gran espacio, hay un juego de alturas bellísimo, fíjense cómo el uso de los materiales otra vez, la madera y estos carrizos, le dan toda la fuerza y el equilibrio al espacio. La decoración de interiores es sumamente importante, es fundamental, fíjense el juego, el juego que hay siempre en estas casas de playa, de cambios en los pavimentos, estas piedras perfectamente bien colocadas, de río, y empieza la magia, o continúa la magia, llegamos a estos grandes salones, fíjense cómo hay un juego de desniveles distintos entre los espacios, nos recibe esta gran sala con un mueble y un salón de entretenimiento integrado. Las dimensiones siempre son muy vastas, fíjense el espacio de la sala, cómo se acomodan los sillones, te deja mucho espacio para poder circular alrededor del salón, y las vistas, es una casa que se abre completamente al mar, ahorita vamos a ver la belleza de estos colores, de estos azules. un desayunador, la cocina, el comedor, que se abre con estos grandes, me encantó esta lámpara, esta lámpara de velas, que le da también muchísima calidez al espacio, y protegidas las vistas, fíjense cómo todas las, todos estos grandes ventanales están protegidos por estas cubiertas forradas de madera, que le dan ese lujo realmente a todo el espacio, fíjense el juego de los techos inclinados, hay una gran complejidad siempre en este tipo de arquitectura por tantas líneas, el juego de las cubiertas tiene sus retos, me encanta siempre que se puedan ocultar las puertas, tienen mucho cuidado en que las pocket doors que les llaman, las puertas corredizas, para poder abrir y cerrar los espacios, la cocina con su desayunador, muy práctico, y las casas como tienen mucho espacio entre ellas, se abren así estos jardines, fíjense qué bellísima ventana, porque queremos la intimidad, yo creo que muy pocas personas queremos que nos vean cuando estamos en nuestros refugios, en nuestro espacio, y las plantas, fíjense cómo funcionan, a manera de cortina, y siempre cuidando la vista, estás en la cocina y puedes voltear a ver hacia el mar, de este lado tenemos un pantry que le llaman también la alacena, y vamos a ver las terrazas, ¿sí? ¿podemos? ¿podemos? me encanta la decoración, fíjense los muebles, el trabajo tan fino, la carpintería, menos de detalles y estas terrazas que se abren a este azul impactante, esto me mató, o sea, la forma en la que el azul del agua de la alberca se une a ese, a ese acuamarina, a ese azul marino del mar, se vuelve una verdadera delicia, unas grandes terrazas con sus mesas de descanso, el tejido es clave, el blanco que te remite a esta arquitectura mediterránea, del sol, porque el blanco es el color del sol, porque lo vuelve fresco, porque refleja los rayos, por eso Míkonos, por eso Santorini, me encantó el uso de esta puerta con el detalle de, no sé si sea realmente antigua, pero te da la sensación de esta, de estos, no sé, detalles moros, árabes, quizá de la India, con estos muros de mampostería de piedra, de la zona y lo que veíamos de, de las curvas de los muros, que vuelven muchísimo más suave la arquitectura, creo que cuando me toque diseñar una casa en la playa, todas las esquinas van a ser curvas, porque se vuelve una cosa mucho más suave, y creo que también va a ir volviendo poco a poco, fíjense el trabajo del granito, del mármol, el mármol avejentado, que parecería que está viejo, pero es el efecto, es el efecto de la naturaleza también, obviamente del paso del tiempo, del sol, los jardines, y como la casa está, se está en, en un cerro de roca, y se une con la playa, un lugar lleno de paz, un lugar lleno de paz, fíjense cómo este trabajo de los niveles, de las líneas, vuelven la arquitectura muchísimo más ligera, la línea de la cubierta de la terraza, después con la línea de la cubierta del siguiente nivel, te habla de que los techos en la planta alta, arrancan a una altura baja, y van creciendo, pero la casa no se ve tan alta desde afuera, son efectos que te permiten el trabajo de los techos inclinados, a estar está riquísimo, un fire pit, otra vez con estos sillones blancos, para ver la vida pasar, hay un juego de terrazas, a través de este juego de andadores, descendemos, llegamos a otro jardín, un poco más abajo, que se une con las rocas, qué belleza, aunque se integra de buena manera la casa, con esas rocas, se ve que el terreno, más arriba ya, no era de las mismas formaciones rojosas, y ese es el escogido, el lado de la playa, una belleza. El ingeniero Abelardo, le agradecemos muchísimo esta visita, y los perritos que nos acompañan siempre, en cada viaje de Cotaparedes, debe haber, podemos ir, claro, ustedes quieren jóvenes, espero que puedan sentir, el olor, el aire, y esta es una recámara de huéspedes, me imagino, el juego otra vez, arriba, obviamente, abajo el basamento de piedra, nos ayuda a sentir, que la casa se integra, de forma más pura, con, con esta belleza, parece que estamos, en otro planeta, cuando hacemos zumo aquí, aquí, obviamente, toda la, la ventanería, son, ventanas de PVC, resistentes, aquí, el tema de los huracanes, es fundamental, tenemos huracanes, de categoría 3, entonces, las ventanas, deben de tener, la protección suficiente, para resistir, estamos en frente del mar, estar aquí, en un huracán, debe ser, toda una experiencia, a gusto, un fear pit, en forma de círculo, ¿quién de ustedes, quisiera estar aquí? Hermoso, espero que estén disfrutando, este video, jóvenes, obviamente, por intimidad, creo que no vamos a poder, mostrar las habitaciones, pero, espero que les haya gustado, una bellísima casa, aquí, en San José del Cabo, es un placer, visitar, tan buena, tan buena arquitectura, o sea, no son dos niveles, ay, fíjate, yo estaba pensando, que las ventanas, que se ven arriba, era, es un tapanco, es un tapanquito, que tiene la manteca, con razón, no está tan alta, ya, 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 adentro, está su TV room, del TV room, lado derecho de la master, una habitación, otra habitación, y la oficina, o sea, las habitaciones ven hacia, hacia el jardín lateral, la que está aquí a un lado, la master, la que le sigue, la master, si ve hacia, hacia el mar, la otra, la otra también, ahí la oficina, ve hacia atrás, y otra, una no ve, ok, ok, ah, pues padrísimo, genial, son muy afortunados, de vivir aquí, ustedes jóvenes, me encanta el perrito, que está ahí como, ¿estás seguro que vas a pasar? ¿estás seguro que van a pasar? bueno, para los que se quedaron, vamos a ver, el baño, yo creo que estas, estas escenas, post, película, están buenas, tienes el detalle del ladrillito, es el, creo que es el mármol, pero cortado, no sé si transversal, y le da un detalle, muy bueno, nos daban manos, de piezas de mármol, también, son la clave del éxito, y la carpintería de PVC, imitación madera, hay personas que no les gustan, yo no soy uno de ellos, me dice que sea bastante, amigable, este lado, un gran sanitario, y, nuestro querido primo Bernardo, nos consiguió, un super acceso, claro, tenemos esta vista, al, al acceso principal, que se generan, en estos jardines, ya había una fuente, este es el, el estar, los sillones blancos, que les digo, se sienten tan, tan frescos, aquí hay un, un juego de alturas, también bastante interesante, claro, entonces, está buenísimo, este es el distribuidor, es el family, que te lleva, a un estudio, que te lleva, a una recámara, que te lleva, a otra recámara, en la parte de atrás, atrás de mí, hay un pequeño, un pequeño salón, un pequeño estudio, delicia, y el mármol, ni siquiera tiene que ser, la gran placa, es un mármol, de 60 por 60, probablemente nacional, mármol, Veracruz, o de Puebla, y queda, genial, aquí si es, es pulido, o una especie, de mate, ¿no? ¿Tú qué dices? que belleza, es que me encantan, la combinación, entre los mármoles, de tonos beige, claros, y los muros blancos, creo que, esto se puede ver bien, en 20, 30, 30, 50, 100 años, esta combinación, es la prueba del tiempo, y ahora sí, jóvenes, los dejo como los tengo que dejar, con el mar, porque, como dice esa canción, y he encendido, tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz, y tu olor, por donde quiera que vaya, saludos a España, Cota Paredes, adelante, no me quiero ir, como pueden ver, les mando un abrazo a todos, saludos a Bolivia, a mi Guatemala, a todo mi México, Chile, Argentina, a todos los amigos, de Estados Unidos, a los paraguayos, a los brasileños, a Portugal, todos los que están en Europa, a los africanos, que nos ven, que están haciendo por acá, a Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, mi Perú, mis urubayos, un abrazo a todos, y escondido, tras las cañas, duerme mi primer amor, y abro tu luz y todo, y sabes de mi niñez, y bueno, me encantaron las piedras allá, la belleza también, es que por la orientación solar, como podemos ver, el sol nos está pegando, en ese sentido, un poco de lado, aquí en la casa, por lo cual, significa que el poniente, queda por allá, fíjense como el mar se pinta, de la luz, de forma lateral, entonces, significa que traemos, un este, entonces, tenemos el, el océano, apuntando hacia el este, y, nos da una sombra, riquísima, aquí en el interior, de la casa, que, matiza muchísimo, la luz, me encanta el detalle, de la piscina, como se, se vuelve como un, un piso, no hay un límite claro, entre, el interior de la piscina, y el afuera, fíjense los detalles, los, las cubiertas de, de liguería de madera, los aplanados, son estos estucos, con cierta, cierta textura, y, y lo clásico, no, que vemos mucho, son las, las esquinas boleadas, que, que, que vuelven mucho más suave, la arquitectura de la playa, y estos detalles, como lo son los, los pisos de mármol, avejentados, no, fíjense como, por el paso también del tiempo, se van haciendo más grandes las perforaciones, pero todo juega, no, a esta, a esta sensación, de la naturaleza, de, de habitar un espacio, muy natural, muy limpio, muy fresco, y las tejas, que yo cada vez estoy haciendo más, más las paces con la teja, creo que hay un equilibrio muy bello, entre, entre la modernidad, y una arquitectura más, más clásica, obviamente las tejas sabemos que, 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 las utilizaban los españoles, en sus misiones, en, en los lugares cálidos, por ejemplo, aquí en Baja California, entonces, la, la teja de barro, ayuda a, a equilibrar una temperatura, ¿no?, a hacerla más fresca, el interior, y creo que juega muy bien, y cada vez, creo que se puede hacer una arquitectura, una arquitectura contemporánea, moderna, pero, siempre cuidando estos, estos detalles de, de lo funcional que es la teja, de las cubiertas inclinadas, espacios, riquísimos, de terrazas, las casas no se pegan, no se tocan entre ellas, por lo cual, puede circular, son muy frescas, me encanta como baja el mármol, hacia, hacia los pasillos, haciendo todavía más, más lujosa, pero también muy natural, ¿no?, porque la casa, tiene todos estos detalles, por ejemplo, fíjense este lavamanos, de madera, sí, de madera, de un tronco, los muros de mampostería, de piedra, una piedra de la zona, que también le da, este carácter, muy local a la casa, este espacio queda súper cómodo, toda la cubierta de granito, abajo es mármol, y la mesa de madera, los carácteres son la clave del éxito, también, y otra vez, las líneas, aquí, aquí juegan las curvas, con las líneas ortogonales, con las, con las oblicuas, y las lámparas de onyx blanco, también son la clave, esa sensación de, de playa, es un video muy loco, pero aún así, espero que lo disfruten, fíjense qué buen detalle, la rejilla, estas rejillas, las compras, así, son prefabricadas, están súper bonitas, ¿qué les digo?, esto es lo que se le conoce, como, unos cachorritos, ¿cómo están jóvenes?, ¿cómo están?, ¿y tú eres?, esto es una belleza, ¿cómo están jóvenes?,